Hola amigos, en este momento venía pasando por una calle muy concurrida de la ciudad, vi que está demolido un lugar donde yo había grabado, de hecho hace como un año yo grabé este lugar y la verdad pues sí me dio un poco de nostalgia haberlo derrumbado, sobre todo por los comentarios, muchos comentaron que aquí se casaron, otros que tuvieron graduaciones, eventos, etcétera, también se preguntarán por qué voy a grabar eso, hoy fui a dos lugares y en los dos conseguí el permiso, bueno un lugar que es el que más quiero grabar me dijeron que sí, el mismo dueño me confirmó que sí pero va a salir de la ciudad y me dijo que a partir del 18 tengo que esperar, no me quedé con los brazos cruzados, me fui a otro lugar que también tenía pendiente y casi consigo el permiso pero a final de cuentas me dijeron que iban a hablar con los dueños que están en los mochis pero que me presentara el lunes, pues faltan tres días amigos y tengo dos semanas sin subir vídeo porque el fin pasado no pude, les contaré por mis redes sociales por qué no pude, bueno pues lo que pensé es hacer dar un rol por la ciudad y pues voy a mostrarles algunos lugares que ya he grabado si es que puedo y pues vamos a empezar con este que se llamaba la casa del médico no pude, no pude, no pude, no pude, no pude miren amigos que lástima todo en ruinas creo que la entrada estaba por aquí si no me equivoco aquí había una especie de arco y la entrada bastante grande pero aquella cúpula por decir así estaba muy padre, era como un VIP pues aquí en mi canal tengo ese vídeo por si lo quieren checar de hecho todavía grababa con celular cuando grabé ese vídeo y pues el terreno está bastante grande esperemos construyan algo cool pero por lo pronto están solo los recuerdos bueno vamos a seguir con el recorrido bueno vamos a seguir con el recorrido ya se me está haciendo de noche pero vamos a pasar por un fraccionamiento que la verdad no pienso bajarme ya que ahí entra mucha gente mucho loco ese vídeo me gustó hacerlo, estuvo padre te lo recomiendo no sé cómo se llama ese fraccionamiento si alguien lo sabe pues comente porfas ver como no voy a hacer vídeo pues para qué me voy a meter ya me metí en una ocasión y me metí hasta adentro de las casas y grabé me dijeron incluso que falleció una señora a causa de la radiación se escuchan muchos animales amigos no sé si logre captar la cámara al final hay unas como de un piso y me aparecen muy tétricas lo voy a dejar para el final pues no sé si entra todo ya que las casas son iguales al parecer aquella se ve diferente lógicamente vamos a entrar pues vamos a iniciar la exploración amigos ya saben como siempre si saben algo comenten a los que no han visto el vídeo les recomiendo verlo ya que este fraccionamiento fue abandonado porque las varillas con las que están construidas las casas están contaminadas con radiación y pues ese es el motivo del por qué no pueden estar habitadas ya tiene como unos 10 años de 7 a 10 años no sé cuánto tiempo tarde para que pues se descontamine bueno vamos a seguir aunque se me haga de noche pero ya me gustó andar así de vago comenten a ver qué opinan ok amigos yo sé que no se veía casi luz pero este es el liste de ciudad obregón y allá arriba muchos no sabían y se los digo porque en los comentarios lo pusieron pero hay un tercer piso abandonado y pues están todos los instrumentos camillas todo y pues me metí a grabar ese vídeo me encantó la verdad pues como les digo existen muchos mitos urbanos de que se escuchan cosas aparecen viene alguien alguien llegó alguien subió a este piso pues ahí lo tienen amigos voy a seguir porque hay gente esperando el camión a mano izquierda no los voy a grabar y se me quedan viendo raro vámonos ya me gustó andar de vago vamos a seguir ok amigos pues esta es la catedral es una iglesia católica como muchos saben pues en casi toda la república hay catedrales si no es que en todas partes pues lo curioso de este lugar es que pues también en los comentarios muchos dijeron que no sabían pero este lugar tiene subterráneos incluso tiene un elevador para bajar y pues también fue mis primeros vídeos lástima que lo grabé con teléfono y pues todo tembloroso no pero la verdad me encanta suscríbete y suscríbete Gracias. Gracias.